saluditos seguidores miren aquí ahorita andamos ya decorando lo que viene siendo la casa aquí para para el halloween para el halloween aquí anda mi ratoncito también ayudando miren ay si esto mira que emocionado que que chingonería tienes aquí esas puras putas payasadas que tú haces doño ahora payasada y que gasta la de dinero ya tanto puto adorno pendejo que pones esos putos huesos hijos de la chingada bueno viejo usted porque están aguafiestas usted viejo no aguafiestas esas chingaderas que poco lluvia lluvia de pinche tonto con unas putas calabazas nomás unas calabazas nomás para tenerlas ahí nomás ahí no y si le dijera cuánto me costó la calabaza vas a decir no pues está bien güey sabes cuánto costó cada calabaza 10 dólares me imagina no pues la neta no le doy gusto a usted viejo saluditos seguidores aquí yo andaba bien andaba de que tu pinche pedo tanto pinche desmadre que tienes ahí para que ya sé por qué ronda de 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 malas por qué mire y que está ya mire pero mire entienda viejo yo voy a salir yo voy a ir por ahí a lo mejor a ver una lagañosilla usted va usted se va a quedar le voy a dejar los dulces no 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 le voy a dejar con todo y carrito para allá afuera se va a quedar usted esperando los niños claro para qué compras tanta chingadera tú nomás me ojas en que no son muchos viejo siri los niños se van muy contentos con sus dulcecitos viejo que usted yo no tengo cabeza para tarde en eso le van a decir triqui triqui y usted le va a dar un dulce pinche viejo payaso cabrón de acuerdo acá te sientes muy americano para ahora resulta que nomás los americanos también hay en el rancho también tan trinqui trinqui no es tanta fanfarronea sí tanta qué fanfarronea o sea para usted esto es fanfarronear pues yo digo que si no no usted se pone el tiro ahí cuando venga los niños a mí no me des pinches órdenes si vienen y están tocando el pinche tembre yo no voy a salir además ahí pongo esa chingadera y dejen prendido el foco porque la señal que supuestamente dicen que se apaga ese foco quiere decir que no vas a saluditos seguidores saluditos pues aquí ya está listo ya ven un aquí niño a pedir triqui triqui y como en que está enojado que porque cómo es posible que un niño gaste dinero en algo así a ver mi ratón pues en lugar de andar pues tanto pinches en cosas así a esos pinches de fácil que a ver no gástalo en otra pinche cosa que de verdad se necesite pero en otra cosa como en que ratón pues a los niños eso les gusta también usted no les va a prohibir que no lo usen viejo usted déjelo disfrutar su a ellos su niñez a lo mejor usted no tuvo niñez por eso se enoja viejo yo pienso que es eso que más pero eso que a ver un caballo un caballo no yo cuando pinches gatera perro de dinero no sabe usted por qué no gasta viejo se la voy a dejar así bien fácil sabe por qué usted no gasta en eso un disfraz ok porque a ver ok me voy a decir pero no se va a enojar lo que pasa que usted ya lo trae siempre a su pinche desfraz viejo usted no hay necesidad de comprar a ver qué es de la máscara no hay mucha diferencia ya casi quedan igual a ver a ver a ver a ver vamos eso parece no no crees seguidores incluso como que la calabaza así se está riendo y usted no yo también que piensas que andaba yo en la oficina o qué yo no creo que ande en la oficina y te regale bien lo que quiere relajar si sales cancala pinche pendejada tú ahora no contento mi perro ahora por qué no contento que se me hace que ya agarró la ganosa la perro ya agarraste que te miro ahora una pinca y sonrisa de oreja ya no puede andar contento hoy en día ok a mí me da cura no me cortes la aspiración por favor que traigo todo llovando feliz la respiración la aspiración al pinche respeto feliz puedes saber cuente cuente los seguidores como voy a contar yo lo que yo siento lo que yo traigo agarró una lagañosa o un jujuy o qué te agarró se me hace que ya agarraste güey y pantaloncito tres horas de chavo del ocho mi perro está haciendo calor por eso un poco si está haciendo que no es la neta se anda feliz ahora si anda contento el comandante dice que anda feliz saluditos mis chingones estoy un poquillo feliz la neta poquillo nomás o bien bien feliz pues más o menos no bien feliz mandales un pinche beso a las lagañosas un besote chulas y a los lagañosos a los lagañosos un puto abrazo viejote deciden un pinche acá güeyes arre estamos viejo pero por qué te enojas porque nadie quiere pistear contigo no por nomás güey pero nadie es que ahora no tienen ganas de pistear es todo viejo la raza no todo el tiempo tiene ganas de pistear bueno y qué puta les cuesta conveniencia tomar una puta ciego no no usted ahorita me dice es güey chingate una chela que le digo yo no quiero ratón se enoja no no me enojo pero una pinche cerveza que tiene de malo toño viejo no no hagan sentir mal a la gente pero si la raza no quiere pistear viejo todo el pinche tiempo son putos borrachos yo no sé por qué ahora no quieren no pero ahí te va yo se les voy a decir ahorita no pues la neta todos se hacen mira estoy solo con un puto perro aquí ni tú llegas acabas de llegar digo chingate una güey no no quiero no quiero mi sobrino está en la puta sala digo hey chingate una güey acompáñame nomás con una no quieren a ver seguidores no también culero nomás yo se les voy a decir una cosa quien acompaña a ratón a chingarse unas chelas con él yo pues la neta no 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 pisteo yo cerveza casi no la neta yo no este si hay algún seguidor que quiera echarse un dicen que donde come un perro comen dos y a su madre y ahí viene el otro tú comes frutita güey yo no creo que tengas el puto no creo que tengas el puto ciudad la neta la neta güey pero la neta ando bien fin no sé güey pero ando bien feliz güey neta pues ya dijeron no sé qué porque terminan con algo güey el domingo el domingo que andabas de mamaleche el domingo que lo miraron con un jujuy el domingo que andaba de mamaleche los seguidores me dijeron incluso ahí están poniendo en los comentarios que por eso es que anda contento que porque lo miraron con un jujuy te voy a decir yo no sé si es cierto te voy a decir a ver los seguidores y tú creo que ustedes son los que andan con pinches jujuy wey porque ustedes siempre hablan de jujuy y yo pienso que como hablan mucho de jujuy tienen las puta experiencia para eso ustedes yo con un jujuy habiendo tanta felicidad en una hermosura que con una hermosura de qué de jujuy no saluditos seguidores saluditos como andamos oye ratón o apenas le iba a decir wey los seguidores ayer ve que lo grabé cuando andaba bien contento les gustó que ande usted contento ande contento viejo va pues si te dijera wey que ando bien feliz la neta no creo no creo no es que es viejo todo el tiempo con su cara usted viejo que andar más alegre acá diciendo te hablo te hablo te hablo te hablo ya la neta wey ok hijo de su puta madre como que me ha cambiado la vida y ando bien feliz pero en qué forma viejo porque ya agarró la cañoso la cañosa estamos diciendo que vamos a grabar en buena onda estamos platicando bien que no empieces yo nomás tu conformate con saber de que yo ando feliz y estoy comien contento pero contento y feliz que ando wey la neta wey la neta creeme que hasta ya las palabras agresivas como que ya las quiere dejarnos viejo si como que ya no se me quiere como ven seguidores ando bien contento seguidores la neta viejo me siento feliz en serio pero yo pienso que porque ya agarró cojoy la neta saluditos